Un hito en esta campaña electoral y una pregunta que aparece, que surge sobre la mesa es ¿qué impacto puede tener de cara a la elección del último domingo de octubre? Una encuesta presentada anoche por la consultora Equipos en Subrayado da algunas pistas. Por ejemplo, estima que un 16% de los encuestados considera que el debate puede incidir en su voto y un 57% de los encuestados dijo que va a haber el debate esta noche. Después de 25 años, esta noche tendrá lugar un nuevo debate presidencial entre Luis Lacalle Pau y Daniel Martínez. Según una encuesta de Equipos Consultores, uno de cada cuatro uruguayos, un 26%, no sabe que este martes hay debate presidencial. Más de cuatro de cada diez, 43%, lo tiene claro, y un 30% dice que algo escuchó hablar del tema, pero que no tiene demasiado claro de qué se trata. Más de la cuarta parte, un 26%, dice que no escuchó hablar de la existencia de un debate. Hay una mayor predisposición a verlo en las personas de entre 65 años y más, con un 68%. Le siguen aquellos de entre 50 y 64, con 66%. Luego, un 49% de los entrevistados, que tiene entre 30 a 49 años, dijo que seguramente lo vea. Y una cifra similar se presenta en las personas de entre 18 y 29 años, con un 46%. También Equipos Consultores preguntó cuánto influirá el debate en el voto de los encuestados. Un 58% respondió que nada, un 18% dijo que poco y un 16% afirmó que mucho. En tanto, un 8% no sabe o no contesta.